Es muy bocona. Y no me hagan hablar porque sí voy a empezar a enojar. No, no te enojes. No te enojaremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. No. Y que cuiden los cinco antes de hablar. Y que cuiden los cinco antes de hablar. Erika Buenfil reveló el asqueroso y oscuro secreto de Inés Gómez Mon. No puede ser. Vendió a sus hijos. Inés Gómez Mon, quien ahora está en el ojo del huracán por haber robado 3 mil millones de pesos, la estafa maestra y el robo más grande que se ha hecho en México. Lo hizo Inés Gómez Mon con su esposo, el abogado que vendía tortas, Víctor Manuel Álvarez Puga. Al parecer las cosas se están complicando. Suscríbete a tu canal, dale manita arriba si te sigue gustando el video. Es gratis y podrás ver nuestros videos diariamente sin censura. No puede ser. Erika Buenfil reveló que Inés vendió a sus hijos, pues quería venderlos para tener más millones de dólares en el extranjero a las personas que no podían tener hijos. Yo me enteré de buena fuente que Inés Gómez Mon estaba vendiendo a sus siete hijos a padres que no podían tener bebés. Los padres querían hijos adoptivos y ofrecían un millón de dólares por cada hijo, por lo que Inés Gómez Mon tendría siete millones de dólares por los siete hijos que tiene. Por fin revela asqueroso y oscuro secreto de Inés Gómez Mon y Erika no se queda callada, a pesar de que también se metió con su hijo, Nicolás Buenfil. Ahora tiene que pagar, reveló Erika, es una desgraciada asquerosa. Ella vendió a sus hijos, yo me enteré de todo, por eso es que los va a perder, porque ya ni son suyos y no tiene la tutela de ellos, reveló Erika Buenfil, antes que nadie aquí en tu canal. Y que cuide el hocico antes de hablar. Y que cuide el hocico antes de hablar. Y que cuide el hocico antes de hablar. Y que a mi hijo no me lo toque ni él, ni nadie. Porque es mío y porque soy una chingona y lo saqué adelante. Y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Y yo lo sentí así. Se le salió a Martita. Ya lo sé y también se lo digo a ella. No lo quiso hacer el mano. Pero no lo dijo tampoco, mal, conociendo a Martita y en el tono que lo dijo. No, 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 conociendo a Martita es muy bocona. Y no me hagan hablar porque sí voy a empezar a enojar. No, no te enojes, no te enojaremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. No. Ya. Primera clase con dinero del pueblo. Sí. ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo. Te lo juro. Contrátenos. Contrátenos. Sí, sí, es la verdad. Es que siempre es como la mesa que más se aplauda. La mesa que más se aplauda. Ya tienen a Gale y a Inés. Las fiestas de lujo de Galilea Montijo y Inés Gómez Mon atravesaron las redes sociales. Después de ir a Acapulco y disfrutar de lo mejor de primera clase. Olvidables celebraciones. Les invito a levantar esas copas. ¡Toma, toma, toma! ¡Salud! La amen. Que el papá, bueno, no lo tengo ni que decir, se va a volver más que loco. Yo puedo decir. Inés, gracias. Te amo, Chaba. Por ser la mejor amiga de todas nosotras, por estar siempre presente, por estar... ¡Listas! ¡Para el ramo! ¡Ay, cuánto salve! ¡Ay, cuánto salve! Por revívalo. Tengo un pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado. Van a ver. ¡Ay, qué malo! Tengo un pinche calendario. Ahora sí le va a hablar a mi abogado. Van a ver. ¡Ay, qué malo! Pues sale, vas a este, donde más le duele, pues ahí te va donde te duele. Donde te duele. Me quedé pensando, dije, híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé. Y yo creo que lastina la mamá, la abuelita, la familia. Y son cosas que no se deben de decir. Me dio muchísima vergüenza. Pero no...